El anhelo de varios deportistas y autoridades ligadas al básquetbol cumplieron su meta e inauguraron de manera inédita la nueva asociación de básquetbol de Yanquiwe. Tres son los clubes que reúne esta nueva asociación en diferentes series, tanto formativas como juveniles y adultas. Esta nueva organización deportiva nace al alero de varios concejales y amigos del básquetbol de la comuna, que se reunieron y lograron los requisitos para formar la asociación que comenzará a dar vida al básquetbol yanquihuano, que estaba dejado de lado del deporte formal hace mucho tiempo. Con el apoyo del municipio y del departamento de educación, quienes facilitarán la infraestructura para el desarrollo de las diferentes competencias, se dio inicio oficialmente a la organización deportiva, como cuenta el alcalde de Yanquiwe, quien además destaca la participación de la comuna en el campeonato FEMISUR. Sí, realmente muy contento, sobre todo por nuestras niñas, nuestros niños, de poder participar a nivel provincial y regional en el FEMISUR. Estamos hablando de una actividad deportiva que acá en Yanquiwe estaba un poco dormida, excepto en algunos casos aislados. Hoy día, en coordinación con el municipio y la asociación, podemos apoyar a todos estos niños que están interesados en hacer esta actividad deportiva que es lo único que contribuye a una mayor realización personal de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Saludar especialmente a Juan Carlos Cerón, colega, profesor, concejal, que fue una iniciativa de él que él la propuso en el consejo. El consejo en pleno estuvo de acuerdo, en forma unánime, de poder apoyar la gestión, de poder sacar adelante esta asociación y la verdad que se agradece eso y yo como alcalde me sumo a esta iniciativa. El concejal e impulsor de esta iniciativa, Juan Carlos Cerón, señala que si bien era una idea loca y un sueño, se logró cumplir. Es un tremendo orgullo trabajar, ¿cierto?, para esta comuna. Si bien es cierto, era una idea loca, un sueño que teníamos, formar una asociación de basquio, es algo inédito, como te dije acá en Yanquiwe. Hoy día hemos demostrado que con el deporte se suman todas las ideologías políticas. Hoy día tenemos de diferentes partidos políticos que están apoyando el deporte. Nosotros lo que pretendemos, con los concejales que nos han apoyado, que esta comuna salga adelante en el deporte, no solamente en el fútbol, también en el básquetbol, atletismo, en la gimnasia rítmica. Ya hay contacto para hacer en el mes de octubre un encuentro nacional de gimnasia. No es competitivo hacer un encuentro. Hoy día la inauguración tuvimos al Colegio Germania, con dos puntos artísticos maravillosos. Tuvimos también a la campeona sudamericana de aeróbica, Sandra Regá. Eso demuestra que a través del deporte nosotros podemos lograr muchísimas, pero muchísimas cosas. Andrea Tarciján, concejal de la comuna de Yanquiwe, también destacó el logro de esta nueva asociación de básquetbol. Sí, Jorge, la verdad que un tremendo sueño. Aquí se cumplen dos cosas hoy día. Primero, estamos viviendo la integración a la FEMISUR, a un campeonato muy importante regional para las chiquillas que juegan al básquetbol. Y para nosotros, sumarnos junto a Castro este año, ha sido un gran logro. Estamos comenzando, tenemos cerca de 200 chiquitas participando en este deporte, así que fabuloso. Y también se da inicio hoy oficialmente a la inauguración, a la partida de la asociación de básquetbol de Yanquiwe, con tres clubes. Eso significa que tenemos también a una gran cantidad de deportistas en los gimnasios, los días sábados, los días domingos. Tres son los clubes que integran esta asociación, Club Escuela Inés Gallardo Alvarado, Club Gimnástico Alemán y el Club Deportivo Ferroviarios, pensando en que en un futuro cercano seguirán integrando nuevos interesados con la idea firme de caminar hacia una federación de básquetbol.